Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits, en donde mi amigo Fyre y yo platicamos con grandes invitados acerca de los juegos que marcaron su vida de alguna manera y pues evidentemente además de un gran invitado estoy con mi gran amigo Fyre. ¿Cómo estás mi estimado? Hola, muy bien. Estoy muy emocionado como siempre de platicar contigo y con este gran invitado y un tema se va a dar, se va a prestar para mucha polémica yo creo allá afuera. No es cierto, quién sabe. Pero bueno, no hagamos tanta emoción, presentemos al invitado. Es Gabriel Casillas, mejor conocido como Champ. Es un joven de 27 años, creador y editor del canal Plano de Juego. Es game designer en Harvard Studios. Es un estudio de Guadalajara que tuvo una campaña muy exitosa en Kickstarter y está por lanzar su primer proyecto grande llamado Nine Years of Shadows y es también emprendedor en videojuegos para gente con discapacidad intelectual. ¿Cómo estás Champ? Hola, ¿cómo estás Fyre y cómo estás Artemio? Así como que grande invitado, no lo podría poner, yo creo que otros han de ser muchos mejores, así que eso me hace decir simplemente muchas gracias. Es un gran honor para mí que me consideren así y yo porque soy un gran fan de ustedes dos pues, sobre todo de lo que han hecho, de sus trabajos pues, de T-Fire desde que lograste lo que hiciste en Hyperbird y Artemio, lo que yo he visto que sabes es guau, de yo investigar, di dos veces contigo y dije, esa persona es demasiado valiosa para este medio. Así que ahorita me siento muy honrado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. No, no, por el contrario, gracias a ti. Se te agradece muchísimo que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar con nosotros y muchísimas gracias por el trabajo que haces. En la salida del programa les platicarás de ese trabajo y les darás las ligas de dónde pueden encontrarlo. Claro que sí. Sí. Además le está jugando a lo humilde porque sí es, sí es un gran invitado y bien diva también. Me costó mucho trabajo que viniera. Tuve que mandarle varios mensajes en varias ocasiones. Fue un problema de solamente de conectar tiempos, este, salí de viaje, perdónanme, este, no, no era porque estaba de diva, por favor. Pero sí, igualmente me disculpo, este, la verdad igualmente estoy muy emocionado, así que sí va a ser un poco, no sé, sí va a ser un poco controversial lo que vamos a hablar aquí, pero igual no sé, eso le va a dar un poquito más de, más de sabor, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bueno. No sé que cómo quieren que empecemos, así que este, por favor, ustedes guíenme y yo aquí vamos a decir. Lo que solemos hacer es que el invitado nos puede contar una anécdota no necesariamente relacionada con el juego. Entonces, si tienes alguna anécdota de juegos en general. Claro que sí. Con Mega Man X. A ver. Mega Man X es un juego muy, 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 muy importante en mi vida, pues, porque literalmente fue mi primer videojuego. O sea, yo tenía a la corta edad, a la corta edad de tres años, mi papá nos regaló un Super Nintendo, que cabe aclarar que en ese entonces ya existía el Nintendo 64. Y, pues, nos dio el Super Nintendo porque, pues, nos lo regalaron y todo eso. Y nos dio, me acuerdo, específicamente el Super Nintendo con Mega Man X. Él fue el primero. Ya después nos dieron otros, pero el primero fue ese. Y me acuerdo que me voló la cabeza, era como, ¿por qué las cosas se están moviendo en la tele? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas yo las puedo mover, ¿no? En la tele? O sea, como que, o sea, obviamente no específicamente a los tres años, pero ya cuando empezaba a tener un poco más de conciencia, porque aparte no teníamos muchos juegos que digamos, y pues, repetíamos mucho el mismo videojuego. Lo que puedo decir de ese videojuego es que me, me marcó muchísimo al punto de que siempre lo jugué todos los días por un gran, una gran parte de mi vida, aunque nunca lo pasaba. Siempre moría en una parte muy específica, entonces siempre como que regresaba con la mentalidad de que ahora sí voy a llegar a esta parte. Y como que cuando empezaba a empezar a pasarlo un poco más, descubría que después había otros niveles y yo decía, no manches, ¿no? O sea, esto está, esto está eterno, ¿no? Ya ahorita lo paso como entre, o sea, lo paso en una sentada súper fácil, pero en ese entonces me acuerdo que decía como, guau, ahora tengo que derrotar a otro villano, ahora ya salió un malo extra, todo eso, y no lo pasé, Megaman X, imagínense esto, desde los tres años no lo pasé hasta los once, y me acuerdo que ese día en que lo pasé a los once años fue como, acabo de hacer un, como un mayor point en mi vida, ¿no? Así me sentí, pues, es, es, es un juego que le dediqué tanto que sentí que fue como un gran, gran logro, pues, en su momento. Y por lo mismo es que le tengo demasiado cariño, o sea, tengo aquí una estatuita de, de Megaman X y tengo una, una X que se prende de colores, justamente por lo mismo. Y pues como deben de saber muchos aquí es que, pues, Megaman es una gran, hablo mucho de Megaman. Entonces, este, y como ustedes ya deben de saber, ¿no? Saben que hablo mucho de Megaman y es por eso, es justamente este tema. Uy, qué bueno que, o qué padre que hayas perseverado con el juego, porque, pues, para ese momento ya había PlayStation 2 y, y Gamecube, ¿no? Para el momento en que lo terminaste. Sí, claro, bueno, mis papás no nos podían dar una de esas consolas, este, entonces por eso yo seguía con el Super Nintendo. No, entiendo. Yo, yo viví algo muy similar con mi Atari 2600. Ok, oh, qué chido. O sea, de más o menos los mismos lapsos, pero, pues, 20 años antes. Algo muy, muy similar. Y es muy padre porque te da una experiencia más profunda con, o más íntima con los juegos. Se vuelve algo menos desechable. Sí, fíjate que, que, que eso es algo que le agradezco mucho a, a mi familia, pues, que sobre todo yo crecí, yo le tengo un gran cariño al Super Nintendo, a pesar de que, técnico, muy entre comillas, no era la de mi época. O sea, la de mi época debía haber sido el Nintendo 64. Le, le tengo un gran cariño porque, pues, literalmente con esa crecí y, y me fueron muchos de, bueno, no muchos, pues, un primo en específico, nos prestaba juegos de Super Nintendo. Y, pues, ahí descubrí muchísimos que actualmente digo, no manches, o sea, uno de ellos, que es mi videojuego favorito de Ever, que es Chrono Trigger. Y Chrono Trigger me lo prestó un primo para jugarlo en el Super Nintendo. O sea, él lo tiene y sé que es una joya ese cartucho. Este, pero él lo tenía, me lo prestó y me acuerdo que me voló la cabeza que dije, es que yo ya, o sea, tengan en cuenta que yo había jugado Mario 64, yo ya había jugado Star Fox 64. O sea, ya había jugado como varias cosas en 3D y yo ya estaba como con esta fascinación, como muchos, pues, en la época de decir, no manches, el 3D es lo mejor que existe. Y cuando me prestaron ese Chrono Trigger me acuerdo que yo dije, no manches, o sea, cómo, cómo es que algo que, o sea, imagínense mi, mi mente, pues, un poco más inexperta, ¿no? Pero en ese momento yo decía, ¿cómo algo en 2D puede ser igual de divertido que algo en 3D, no? O sea, que ya después, conforme fui creciendo, ya lo fui entendiendo por mi propia cuenta, pero por eso le tengo también ese, por eso digo que es el mejor juego de la historia, porque sigue muy vigente y como que conocí muchos juegos de la época y me hicieron apreciar juegos que no me tocaban a mí. Entonces, este, por eso yo crecí con estos como juegos un poco más viejos de mi época y me encanta, me encantó eso, pues. Qué padre, porque también te da, no necesariamente tablas, sino te da un contexto cultural que puedes compartir con un público más amplio, porque en aquel entonces estaba extremadamente unificado, ¿no? Sí. Era muy democrático el Super Nintendo en ese sentido. Creo que actualmente sí, pues, todo es en tendencias, o sea, es como si no estás jugando lo que es la tendencia actual, pues técnicamente no estás jugando. Entonces, eh, me pone muy feliz. Yo no juego. Fire, no jugamos. Sí, no. Nosotros somos los viejitos que estamos en otro lado, viéndolos de lejos y quejándonos Nah, no se preocupen. Con nuestras experiencias diferentes. Yo también estoy jugando de, o sea, actualmente estoy jugando los de Castlevania, o sea, los de NES, y digo, pues, X, ¿no? O sea, a mí me descubrí que me encantaron. No había jugado nunca. Bueno, sobre todo, el 2 no. El Simon Quest, no, no me está gustando. Este. Y creo que saben por qué no le, no me está gustando. Bueno, quizá no lo sé, pero voy a apuntar a que tal vez la traducción sea el problema. Hay un parche para arreglar la traducción y que no sea tan críptico y que sea como, o sea, tal cual era la intención japonesa de transmitir esos mensajes de una manera menos críptica. Ok, eso debía haber sido bueno antes de comprármelo para Switch. Ok. Ok, sí. Sí, creo que, yo no he jugado, creo que, estoy pensando, Castlevania nomás jugué los de DS, ¿no? Nunca he volteado a verlos de tan atrás. Uf. Son muy lindos. Y sigo esperando el momento que pueda jugar el Symphony of the Night. Sé que me va a gustar mucho, pero cada vez que lo intento, por alguna razón, no cuaja. Si la última vez que hice en el Play 3 y no me dejó comprarlo. No, mira, lo que vamos a hacer es, este, te vamos a poner un grillete amarrado a un PBM y un PlayStation 1 de verdad. Y te vamos a acercar pan y agua. Sí, si tengo un Play 1 ahí. Es lo que vamos a hacer. Eventualmente. A ver si es cierto, a ver si se puede. No, a lo mejor en una de esas sí es el camino. Voy a tener que buscar una... Y tengo mi PlayStation, solo no lo tengo en este momento conmigo, pero creo que sería la manera más... Sí, más accesible para lo que tengo, porque no lo han sacado en nada. Creo que no está en Steam, por ejemplo. En PC como de manera oficial no está. Fíjate que de manera oficial... Switch tampoco. De manera oficial lo sacaron en iOS. Ah, sí, pero es un muy mal port. O sea, si quieres. Se fue horrible. Sí, no, yo soy muy... Horrible, asqueroso ese güey. Sí. Mira, mejor... Sí, de por sí es un juego muy... Sí. ¿Por qué, no? No, no. No se puede. No, es imposible. No, no, no. Por los controles. También es el mismo port. No, es que el problema ahí es... Es que son productos... Esos literalmente son para sacar dinero por nostalgia, ¿no? Sí. Bueno... Ese es el problema. No están hechos con el cariño que deberían. Si tuvieron support para... O sea, si me dices... Yo no lo sé, pero si me dices que Symphony of the Night y Mega Man o lo que sea, tienen support para controles, eh... Pues ahora sí que... Sí tiene. Ah, entonces... Aún así, el problema es que hay una cantidad de layers de abstracción que te van a hacer una experiencia con muchísimo delay en respuesta. Oye, pero sí tiene el in-appurches de corazones en Mega Man y de las armaduras y todo eso para que lo pueda pasar champ. Es que manchado, ¿no? El de Mega Man X. Ay, ay, ay. Sí, no, no son buenos ports, pero sí tienen soporte para controles, pero... tiene... Quiero creer que tiene mucho lag, la verdad es que no le... Es más, hasta voy a hacer el intento a ver qué tal. Yo tengo ahí controles de ese tipo. Pero no nos distraigamos. Nuestra... Los que nos están escuchando no vienen a escuchar nuestros rants de los ports de móvil, vienen a escuchar... De otros rants. Este... Ya... De otros rants. Este... En particular esta vez, eh... Digo, ya todos lo saben por el nombre del capítulo, pero vamos a hablar de Super Smash Bros. Brawl, en particular, este... Desarrollado por Zora, LTD, que pues es un... Es prácticamente un nombre de una empresa de un par de personas nada más. Este... Nintendo. Y otros como Monolith Gamers, este... Co y Pound, creo que también. Como que hay varios involucrados y tocaremos eso más adelante. Fue publicado por Nintendo. El director fue Sakurai, Masahiro Sakurai, del género de peleas. Y una pequeña descripción del juego es... Es una... Bueno, es una serie de juegos de pelea donde los personajes vienen principalmente de franquicias de Nintendo, aunque ya en las últimas versiones, este... Con colados otros amigos, ¿no? El twist de este juego de peleas en particular es que las batallas no son hasta quitarle la vida al contrincante, sino que tienen un sistema de porcentajes que entre más alto sea, más fácil es de sacar al personaje del escenario, que es como se van midiendo las vidas o monedas o dependiendo del modo. Y también tiene varias modalidades de juego y varios objetos con los cuales se puede jugar. Lo cual lo hace sentir a veces, este... Como un party game por lo dinámico que se vuelve. Fue lanzado en el Wii, este... En el 2008, en Japón, en enero, 31 de enero, en Norteamérica, el 9 de marzo. Y para terminarlo, la historia principal son como... Según las estadísticas que pusieron acá online, son 11 y media horas, pero el juego con todo lo que tiene son como cincuenta y tantas, cincuenta y cinco más o menos. Bueno, no, es cierto, el Main has extras y el Completionist, 176, según los... Este... How long to beat y la gente que lo ha jugado. Dinos, champ, ¿por qué? ¿Por qué este juego? Y nomás quiero hacer la nota antes de que nos digas que querías con Chrono Trigger, pero te mandé la lista de lo que ya habíamos hablado y... Sí, caray. Ese ya había salido. Caray, yo sé que tenían un episodio ya de Chrono Trigger y pues sí, sí me agüité, dije, ni modo, vamos a... De repente como que yo pensando como qué juego así como culturalmente que me pueda impactar y que pueda hablar, o sea, estaba pensando cuál y de repente me cayó como este... Me cayó el 20 y te dije a ti Fire 2, a ti Artemio también debes de saber que... De repente dije, no manches, Super Smash Bros. Brawl, aparte le dije así, o sea, fue como un... Le dije, Super Smash, wait for it, Brawl. Entonces, es, es... Yo lo escogí porque... O sea, yo quería hablar de esto porque Super Smash... Ya, ya, ya tenemos muy, muy claro qué es, ¿no? Qué es ahorita Super Smash. Este... Y sí, sabemos de dónde nació, sabemos cuál era la intención original de cuando se creó, sabemos específicamente que Sakura y cuando lo quería hacer no era específicamente un juego de peleas, técnico, sino más bien como un party game. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Este... Sabemos que la influencia cultural en la historia de los videojuegos que tiene Millie, o sea, y a pesar de que Millie es un juego que... que realmente tuvo dificultades para hacerse al punto de que... Llegó un punto en el que lo estaban haciendo el videojuego y estaba teniendo muchos errores y llegó el presidente de Nintendo en ese entonces, que era Satoru Iwata, y dijo, ¿sabes qué? Tiene de dos, ¿no? O sea, o te... O lo hacemos desde cero, o tardamos, o nos tardamos más en arreglarlo, ¿no? Entonces, a Satoru Iwata se puso a programar directa, o sea, siendo presidente se puso a programar en Millie, este... Y salió el juego como se pudo y terminó siendo un juego que se... La comunidad se lo... Se lo apropió, ¿no? O sea, y eso es como la... Lo impresionante y el impacto cultural que tiene este videojuego. Sobre todo porque, de repente, estamos hablando que es un juego de 2001, y estamos, este... Hablando de que en 2015, 2014, de repente empezamos a ver a Millie en Evo. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es que puede pasar esta cosa? Y es parte de esto de cómo la comunidad se lo apropió. Se apropió la cultura de Smash, que eso mismo hizo que evolucionara después, ahorita. Nos estamos saltando Brawl, ¿no? Pero que después fue lo que hizo que naciera Smash 4, que naciera... Bueno, que ya de Smash 4 como que ya evolucionó un poco más a lo que actualmente tenemos de Smash, que sí, sigue siendo un party game. O sea, no vamos a decir que no lo es. O sea, es un poco... Bueno, no quiero decir aquí controversias, no quiero ponerme en contra de nadie. Sé que es un juego de peleas, sí, que algunos consideran que es un brawler. Eso lo sé. Pero en su esencia, pues también sigue siendo un party game. Es un tanto todo, ¿no? O sea, yo me divierto y de hecho, yo juego en online, en Elite, con el Ultimate, ¿no? Y sé que se pone ya muy difícil jugar este... uno contra uno y todo eso. Pero sigue siendo, en esencia, había sido pensado como un party game. Y que era algo que Sakurai quería. Aunque ya ahorita Sakurai sabemos que... que pues... Pues ya, ¿no? O sea, ya lo hace a lo que las tendencias dictan, ¿no? Y sobre todo con estos, este... Que a la fecha de que se grabó esto, todavía faltan dos personajes a que salgan de Ultimate. Y ya ni siquiera los escoge Sakurai. O sea, ya los está escogiendo Nintendo, porque pues ya Sakurai dice... Pues bueno, ¿no? Ya lo que... Lo que las tendencias dictan es esto, ¿no? Entonces me voy a ir por ello. Pero... ¿Qué si les digo? O sea, la razón por la que... Por la que quise escoger este tema, vamos. Realmente la... La... El impacto cultural... Lo que es el monstruo que es realmente ahorita... Super Smash Bros. No viene de Melee. Si no viene de Super Smash Bros. Brawl. O sea... Bear with me. Aquí, quédense conmigo. No me... No me odien. No me odien. A ver. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y ahorita vamos a comentar. Vamos a cambiar unos puntos. De hecho, me encantaría ahorita que... Cambiemos unos puntos. Pero esto es lo que... Por lo que... Quería traer este tema... A la mesa. Eh... Realmente... Super Smash Bros. Brawl... Fue un juego que... Fue como un cambio de tendencia. Fue un paradigma... Que hizo un parteaguas... Literal... En la historia de los videojuegos. Al punto de que... Sí existía como tal... Un... 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 Este... Un... Un impacto... De la franquicia. Pero no fue sino hasta que se consolidó como... Algo... Algo grandioso. Algo magnífico. Que era... Que era este sentimiento que quería dar Super Smash Bros. Brawl. O sea... Tengan en cuenta que... Cuando se empezó a hacer este juego... No lo... No lo estaba haciendo Sakurai. O sea... Fue como de... Solo Nintendo. Y Sakurai dijo... No, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en... En esta cosa. Bla, bla, bla. Que es pobrecito. O sea... Sigue trabajando ahorita hoy en día en eso. Pero... En ese entonces, supuestamente ya se había retirado de la franquicia. Y... Cuando vio que estaban haciendo un juego... Fue como... ¿Sabes qué? Voy a tener que regresar. Voy a tener que seguir con... Con... Con este videojuego. Y vamos a ver a qué sale. Eh... Pero como tal... Víde... Eh... Nintendo se dedicó a hacer un videojuego... Que sea como... Vamos a hacer la mayor celebración... Que existe en la historia de los videojuegos. Y lo lograron. O sea... Todo el videojuego desde su presentación... Desde que... Carajo, o sea... Inicias el juego... Y es como... Todo... Todo te magnifica. Te magnifica los sentimientos, ¿no? O sea... Esa es... Esa es la razón por la que... Que la que hicieron el videojuego. O sea... El... El intro, sabes que es como... Todo el mundo se sabe el intro de Smash. O sea... Del brawl, pues. Este... Y efectivamente el soundtrack del videojuego... Y toda la que es la... Pues la temática del videojuego... Esa que fuera épico. Como... Cosa... Que ya no... Normalmente no se está... Ya no se hace tan... Así... En la actualidad. Digo... Esto... Esto es una introducción de lo que... De lo que ahorita estamos hablando. Y sé que ahorita... De seguro hay gente que está diciendo... Pinche chapto. O sea... Como... O este... O que están pensando que... No sé... O sea que tal vez estoy... Estoy este... Ah... Un poco... Exagerando las cosas. Pero... No sé... Quiero... Ahorita me gustaría como... No sé si tienen algunos comentarios... Para poder seguir con este tema. No sé qué piensas tú, Fayer. Yo estaba como muy emocionado... Escuchándote de este otro lado... Porque... Sentía que estaba... Sí... Viviendo en... En vivo. Y como escuchando en vivo... Uno de tus videos... Y dije... Mira como si lo sacas así al vuelo. No es... No está guionado. Si le nacen del corazón así... Completitos. Justo... A lo mejor quisiera empezar de mi lado... Por... Por la parte de cómo... Cómo llegué a Smash... Y un poquito de eso... Para que... Bueno, quisiera hacer unas anotaciones... Antes de eso entonces. A ver, dale. La primera es que... Pues fue... Culturalmente mucho más relevante Brawl que Millie. Simplemente por números. Y porque... Uno estaba en Wii... Que fue una consola que hizo revivir... A Nintendo, básicamente. Y el otro estaba en el Gamecube... Que era... Una... Brazada de respiración... Después del Nintendo 64. Obviamente el Nintendo 64 no vendió... Lo que esperaban. Y el Gamecube... A pesar de ser una gran máquina... Debido a... A justo la... Propaganda... Eh... Mediática que se manejó alrededor del poder. De las consolas... Y del Playstation 2. Que hundió al Dreamcast... Y... Literalmente también a... A este... Al Gamecube... Especialmente cuando salió el Xbox. No tuvo el alcance, ¿no? No fue... No fue un juego que todo el mundo tuviera. Es más bien... De un nicho dedicado... Y especializado. Y en cambio en Wii... Era como palomitas, ¿no? O sea... En todos lados encontrabas un... Un Smash Bros. Brawl... Y definitivamente eso tiene un impacto en... En todo. Pero... Sin duda alguna... Hubo esta... Propuesta... Como dices... Más... Más épica... Ya que... Eh... Sakurai ya estaba trabajando como independiente... Y... Iwata lo contrata, ¿no? Para... Así es. Para ser el director de... De Brawl... Eh... Porque lo conocía de... De Hal, ¿no? Ellos eran colegas en Hal... Y el primer Smash Bros... Eh... Sakurai se lo había propuesto a Iwata... Iwata... Pues le dijo que la veía muy difícil... Sakurai lo hizo escondidas... Y... Y lo presentaron... Y pues pegó... Entonces... Eh... Pues le dio la oportunidad cuando Nintendo ya lo estaba haciendo... Fuera de Hal, ¿no? De este... Second Party como se le... Se le conoce... Eh... Y pues mencionabas también que... Que ya no se hace... Y ese ya no se hace... Lo obedece también a la parte de las tendencias... Eh... La tendencia no es que... Existe un single player... Y para mí, por lo menos... El single player es muy importante en este juego... Ya mencionaré por qué... Después de que... Eh... Fire nos cuente cómo conoció el juego... Y yo también... Y también evidentemente tú... El champ... Sí... Pues... Yo de hecho... En lo que estuve investigando... Sobre esto de Sakurai... Es que... Como bien dice Artemio... Estaba él en Hal, ¿no? Y lo había dejado ya hace un par de años... Este... El estudio... Y... En E3 del 2005... Anuncian... Este nuevo Super Smash Bros, ¿no? Y Sakurai se entera de que... Lo están haciendo... Y dice como... Ah, caray... Que... Que padre... Y después de ese... Ah, es chido... Es un juego que yo me inventé... Y prácticamente yo creé... Pues va... Viene ahí Nintendo... Y... Y se... Pero se le acercó Iguata... Como ya lo estaba explicando Artemio... Y... Y también lo que yo había entendido... Leído en estos... Este... Research... Es que... Iguata le dijo... O sea, mira... Obviamente te íbamos a contratar a ti... Pero teníamos que hacer el anuncio ahí... Este... Te tenemos en mente como director... Si no le quieres entrar... Vamos a hacer mil y otra vez... Con más sombreros y otras cosas... Si tú le entras... Pues va a hacer lo que tú quieras... Y... Y... Si... Le entras a Sakurai... Y le va a hacer como freelance... Bien... Como bien dijiste... Como algo... Es subcontratado ahí... Pero no estando dentro de la compañía... Lo cual se me hace una cosa... Medio extraña... Porque también... Por eso se usan varios estudios de desarrollo diferentes... En lo que Sakurai puede contratar... Esta... El staff necesario... Y... Si cuando estaba yo leyendo todo eso... Dije como... Que extraño... Porque si es una... O sea, es apostarle todo al director... Que digo... No es para menos... No sabía lo que estaba haciendo... Ya lo había demostrado... Pero aún así como que... Es agregarle... Complicaciones a algo que... Pues... Ya es una riesga de por sí, ¿no? Pero... Sí... Me pareció muy interesante... Y que bueno... Digo... Ya lo tomamos de diferentes lados... Este... En la parte de... De cómo yo lo conocí... De hecho... Salió el 9 de marzo... Ese es el día de mi cumpleaños... Y me lo regalé de lanzamiento... En el Wii... Yo ya estaba estudiando en la Ciudad de México... Llevaba... Meses... O estaba sobre mi primer año... En esta ciudad... Que me recibió para... Para estudiar la universidad... Y pues estaba medio abandonado... Nomás vivía con un amigo... Pero lejos de mi familia... Y... Como que en lo que me mandaban... Para pagarme mi comida... Y todo eso... Le quité un tantito de dinero... Y me compré este juego... Y creo que tengo una foto así... Que se ve ya... Vieja... Donde estoy abrazando una tele... Un CRT... Este... Bueno... Tal vez era una pantalla... No me acuerdo... La que tuviera... La que me alcanzara en ese tiempo... Este... Con mi Wii... Y... Con un paliacate ahí medio extraño... Que usaba en ese momento... Eh... Pero... Justo estaba pensando que... Jugué el Nintendo 64 un poco... Luego le entré al de Gamecube... Que fue como... Donde creo que le dediqué un poco más de tiempo... Y Brawl fue el último al que realmente le metí... Tiempo en serio con Smash... Porque el de Wii U 3DS... Me desencantó... Y al de Switch ya no le entré... Porque justo con la versión anterior dije... Estos juegos nunca han sido para mí... No sé por qué los sigo comprando... Y me gusta mucho que existan... Y soy muy fan de la franquicia... Y de lo que hacen cada vez... Pero no... No le doy mucho seguimiento a todo lo que hay alrededor... Porque... No sé... No... No... No me... Me atraen como concepto... Me parecen bien interesantes y... Muy curiosos... Pero no me encantan tanto como... Como jugándolos... Y... Lo que mencionaba Artemio, ¿no? El Subspace Emissary... Como este modo... De una persona... Bueno... De historia personal de un jugador... Se me hace increíble en este juego... Que creo que por eso le dediqué un poco más... Y... Y ese tema del... Del... Subspace Emissary... Es como... Es un tema controversial, ¿eh? O sea... Porque hay gente que lo ama... Y hay gente que lo recontraodia... Pero... Sí tiene un punto muy importante de... Para... Como impacto... O sea... Y eso es algo que ahorita... Pues creo que... Creo que vamos a ir para allá, ¿no? Este... Yo... Yo si quieren... O sea, les cuento... Yo... Yo conocí este juego... Porque... Pues fue... El Wii... Bueno... Fue... Fue mi primera... No... Fue... Mi segunda consola... Mi primera consola real... Ya después del Super Nintendo... Que ahorita estaba contando... Fue el Xbox... Y... Yo cre... Prácticamente el Xbox... Ya fue cuando ya me... Ya yo tenía... ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tenía como... Ocho... Siete, ocho años... Cuando... Cuando... Cuando salió el Xbox... Y cuando... Llegó el Smash... En Wii... O sea, después tuvimos ya el Wii... Y todo eso... Llegó el Smash... Y yo vi el anuncio... Me acuerdo... De la E3 del 2005... Igualmente... Yo... Yo me quedé de que... No manches... O sea... Me va a tocar... Jugar un juego de Smash... ¿Por qué? Porque... A mí nunca me había tocado jugar... Uno... Eh... El... Nunca tuve 64... Nunca tuve Gamecube... A pesar de que sí quise un Gamecube... En su momento... Este... Pero no fue hasta que... Que yo... O sea... Sabiendo desde que iba a tener la consola... En la que sí iba a poder jugar Smash... Este... Pues... Este... Bueno... Estaba... Yo creo que tenía... 2008... ¿Cuántos años tenía? Cuando salió el... Brawl... Cuando salió Brawl... Tenías 14 años... Ajá... Pues estaba... Estaba... No... Digamos que... Digamos que... Estaba muy inmenso... Entonces este... Entonces este... Mi papá me lo compró... Entonces este... Ah... Y fue... Fue como... Mi... Mi introducción... A como todo este mundo... De... De Nintendo... Por ejemplo... O sea... Específicamente... Específicamente... Y... 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 Todavía ampliamente... De todo Nintendo... Pues... Me estoy refiriendo... Porque... Pues sí... Realmente yo sí... Conocí allá al Wii... Este... Eh... Con 12 años... Yo ya tenía... Ya jugaba Wii Sports... Y todo eso... Pero no es como que realmente... Estuviera tan empapado... Con la franquicia... Digo... Con la empresa... Más que con lo que conocía de Super Nintendo... ¿No? Entonces este... Después... Pues yo todo fui... Eh... Fui todo Xbox... Pero cuando llegó este... Este videojuego... Ya fue cuando dije... Ok... Hay muchas cosas que yo no conozco aquí... O sea... De donde de repente... Me doy cuenta de que en Smash... Eh... Había personajes que... No tenía idea que existían... Que era como... Eh... Por ejemplo en mi momento... Olimar... Capitán Falcon... O sea... Conocí a F-Zero... Pero no sabía que Capitán Falcon... Era un personaje... Sí... Es como... Este... Eh... El único... O sea... Smash fue como la primera puerta... De muchas personas... De conocer... Muchos personajes... Es más... O sea... Yo... Y pues sí... No era muy conocedor... También debo decirlo... Y no tenía Play... Eh... No conocía a Snake... Yo en ese entonces... A mis 14... Lo vi y dije... ¿Quién es este compa? Es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hacen tanto mitote... En las revistas del Club Nintendo... Me acuerdo... Este... Y después cuando ya... Empiezo a leer... Digo... Ay... Es que ni siquiera es de Nintendo... O sea... Yo... 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 Yo en esa... En esas ondas pues... Y... Cuando... Yo creo que la cabose pues... De... De muchas personas... Eh... Yo ya conocía a Sonic... O sea... Sí... Ya sabía quién era... Yo... Este... Para... Eh... Había jugado poquitos juegos... Y... Y solamente de que en la computadora... ¿No? Pero de repente veo... Que Sonic... Que... Ahí sí yo sabía que no era de Nintendo... Hacen... Hacen literal el anuncio... De que Sonic va a salir en Smash... Yo dije... Esto es la cosa más maravillosa... Que he visto en toda mi vida... O sea... Es como... No puedo creer... Que estén los dos personajes... En un mismo videojuego... Entonces... Este... Es... Es esta... Eh... Yo creo que... Aparte de eso... Yo creo que el... El Brawl... Ha sido el Smash... Que más le he invertido horas... De... De todos... O sea... Yo... Ni siquiera el Ultimate... Que... Lo juego casi todos los días... Ultimate... Este... Pero... Pero casi casi lo juego... Nomás por el puro... Online... Que eso es algo muy importante ahorita... O sea... Prácticamente... Del Ultimate... Nomás me dedicó a pelear... Y se acabó... ¿No? O sea... Que... Eso es algo... Que Sakurai... No quería... Para el Super Smash Bros. Brawl... Él lo que quería era hacer una experiencia de un solo jugador... Que pudiera ser disfrutado siempre por cualquier persona en cualquier punto de su vida... Que es algo ahorita que tú dijiste... Y por lo mismo... Es que está esta parte que es el Subspace Emissary... Entonces... Eh... Sí... Yo sé que es... A ver... Voy a hacer la pregunta... ¿Les gusta... Esa parte? ¿Se les hace interesante? Mira... Eh... El asunto es... ¿Cómo juego yo Smash? Yo... Eh... No jugué el de 64 en su momento... No jugué el de Gamecube... Aunque tenía las plataformas... El de Gamecube... Millie no lo tengo... Compré el de 64 retroactivamente... Eh... Por curiosidad... Para entender... Cómo funcionaba... ¿No? Y cómo había evolucionado... El primer... Eh... Smash que compro... Y que tengo... Es este Brawl... Eh... Yo sabía más o menos que era... No había escuchado... Y estuve... Los tres años de hype... Eh... Pues me los... Tragué completitos... Porque... Era... Era la época en la que estaba... Muy activo con noticias... Era... Era cuando empezaban a ver videoreseñas... En algunos sitios... Y cuando empezábamos a descargar trailers... Y estar viendo las conferencias... De tres en vivo... Entonces... Eh... Seguir ese desarrollo... De cerca... Fue... Fue importante... Y evidentemente... El anuncio de Snake... Debido al perfil que... Que manejaba en ese momento... Eh... Fue relevante... ¿No? Porque... En el E3 de 2006... Anuncian que... Que viene Snake... En Brawl... Y viene este... Teaser trailer... En donde se introduce el personaje... Con una llamada... ¿No? De una... Un codec call... Y aparece... Y está ahí adentro... ¿No? Haciendo su reconocimiento de campo... Y va a pelear... Y pues era... Eh... En cierta forma... Aunque no lo tengo en Junker HQ... Fíjate... Debería... Era... La segunda vez... Que hacía... Esto de comprar... Un juego... Como Smash... En donde salía Snake... Porque no es el primer Smash... En el que sale... Eh... Sale... Había un juego japonés... ¿No? De... Exacto... En el que ya había salido... Sí... Estaba Dream Mix TV... Ese sí... Que por ahí lo tengo... Es un juego de Play 2... Con un crossover entre Takara... Eh... Konami... Y Hudson Soft... En donde salen personajes de... Beyblade... Transformers... Twinbee... Metal Gear... Gradius... Castlevania... Bomberman... Adventure Island... Bloody Roar... Y es... Es un Smash... Chafón... ¿No? Pero... Pero es eso... Al final de cuentas... Entonces... Era... Era como que... Bueno... Si ya compré esa cosa... Sin duda... Smash... Pues vale mucho más la pena... ¿No? Pero... Realmente no lo consideraba comprar... En la oficina... Porque... Todas estas cosas... Pues ya las veía... Cuando... Cuando... Pues ya estábamos en la empresa... Eh... Pues estábamos... Todos consumíamos los trailers... ¿No? A la hora de la comida... Era... Era reunirnos... Y ver los trailers del día... O estar viendo las noticias del E3... Cada quien para sus propias cosas... Porque... Desde aquel entonces... No coincidíamos necesariamente en gusto... Y... Y pues les dije... Oigan... Si compro el Smash... ¿Jugamos? Y me dijeron... Sí... Va... Cómpralo y jugamos... Pues hay Bartemio y compra el Smash... Y... Y hay Bartemio y completa... Todo para sacar todos los personajes... Y todo para sacar todos los escenarios... Y... Este... José Lo... Chava... Si me escuchan... Sigo esperando para que jugamos el mugroso Smash... Te dejaron ahí como... Como novia de pueblo... ¿No? Como dicen... Chale... Oigan... ¿Por qué hacen eso? Le sacaste además todos los personajes... De buen cuate... Y así... Efectivamente... Pues era para que... No había... No hubiera pretextos... ¿No? O sea... Si acabé todo... El... Este... El single player... ¿No? Saqué... Todos los escenarios... Desbloqueé... Todo lo que se podía desbloquear... Que fuera relacionado al... Al gameplay... ¿No? Disfruté el Subspace Emisari... Ya respondiendo a... A tu pregunta... No me molestó... Bien... Pues porque... Literalmente es lo único que jugué... Y creo que por eso a mí... A mí me llama mucho la atención... Porque... Digo... Los Smash siempre han tenido como... Algo así... Como una... Una suerte de... De single player... Porque además... Antes de este... No tenían versión online... Ni nada... Entonces era difícil... Podías juntar a tus cuates... Pero a veces no se podía... Y tenían que darte como algo... Donde jugaras que no fuera a pelear... Contra computadoras... Que... Pues no era la experiencia... Igual que jugar contra amigos... ¿No? Como que siempre se sentía... Hasta cierto punto limitado... Y... Y la manera en la que a veces... Funcionaba era como... Nomás peleas como Mortal Kombat... Y otros que te van poniendo como... Casi casi un torneo... Pero... Aquí le pusieron todo un... Plot... Como una historia... Y tiene estas cinemáticas... Y... Y es como... Pues un side-scrolling beat'em up... Más que... Este... Más que Smash... Más que Smash... ¿No? Entonces como que le agregan un sabor... Diferente... Y eso es lo que lo hace como... Pues también interesante... ¿No? Como es un tipo de jugabilidad... Pero... Creo que si estás buscando algo como Smash... Tal vez no te interesa eso... Si estás buscando algo como eso... No te interesa Smash... Es una combinación extraña... Cuando compré el de 3DS... Me enfadó tremendamente... Que no viniera... Este... El modo... Eh... Justamente estaba hablando... Estaba hablando con mi novia... Acerca de Smash... De... De igual esto que estamos diciendo... Y... Me caí en cuenta... De que si no tuviera online... Ultimate... No lo juego... Claro... Sí... O sea... Todos los modos de juegos del Ultimate... Digo... Están bien chidos... Están súper bien hechos... La verdad... El modo clásico... El... O sea... Que es el arcade... ¿No? Y el... Que ahora le agregaron lo del... Igual los clásicos de... De... Del... El bate del béisbol... Y todo eso... Digo... Todo está hermoso... La presentación es preciosa... Pero... Tristemente... Me aburre... O sea... Jugar solo Smash... Es muy diferente a jugar... Mínimo con alguien... En... En online... O con tus amigos... Sí... Sí es una experiencia muy de... Pues como muy party game... ¿No? Y aunque sí puede... Ser más... Tipo de pelea formal... ¿No? Como de... De torneo y todo eso... La verdad es que... Pues con los cuates... En tiempos de 64... Era muy común eso... Era el Smash... O era el GoldenEye... El que se ponía... Bueno Mario Kart también... O Star Wars... Tenías como esas retas... Donde estaban todos... Y era... Pues por diversión... Y por eso tenían todos esos objetos raros... Este... Que rompían... Las dinámicas... Bueno... Como la... La... Balance... Digamos... ¿No? Como... El que agarraba el martillo... Todos tenían que correr... Y le generarán otras reglas encima... Muy Mario Party también... Y creo que eso es lo que... Lo hace muy entretenido... Y a mí es un tipo de juego... Que... Que a veces no me... No me encanta tanto... O sea... Sí me gusta... Pero luego cuando se lo tomamos... No lo tomamos muy en serio... Se vuelve como... Difícil... Y hasta... Incómodo... Entonces... Por eso... Prefiere evitarlo... Si en el 3DS... Cuando ya tenía esa opción... Porque... Ya lo dijimos aquí... No es el primero que tiene... Wi-Fi... Y este modo online... Pero pues estaba bien... No funcionaba... No era... No era viable en el Brawl... No... En el Brawl... Estaba horrible... El Wi-Fi... Pero... Justamente... Sakurai... Menciona en varias entrevistas... Que el juego es un juego de accidentes... Que está hecho... Justamente diseñado... Para autobalancearse... Y sacar de... De balance al que está... Con mayor habilidad... ¿No? Muchas veces... Esa era la... La intención de diseño... Que eso es parte de la misma filosofía... De Mario Kart... Por ejemplo... Exactamente... Un ecualizador... Ajá... Y... En este punto... Hasta los accidentes eran algo... O sea... Te podían caer... ¿No? Los personajes... Como que tenían este... Tropiezo a veces... Que era aleatorio... Justo como que te tiraba algunas curvas... El mismo juego... Para elevar como... No sé si lo cómico... O este tipo de cosas... Este... Ya mencionaste... Champ también... Esto de que vienen Snake y Sonic... ¿No? Que fue como... En el momento... Algo súper importante... El primero de los Smash... Tenía 12 personajes nada más... El segundo tenía 25... Y este tenía 39... ¿No? Como que se iban... Avanzando... Tuvo... Tuvo un problema de que creo que... Perdieron unos... Del... Del... De Millie... A... A esta versión... A Brawl... Perdieron... Así es... Mewtwo... Este... A Pichu... Pichu... Roy... Ajá... Y Mario... Y Doctor Mario... Que pues era... Me dio un skin... Pero... También se había perdido... ¿No? Y como que la gente si era como... Como... ¿Por qué te tienes que echar para atrás? Después se dieron... Cuando lo abrieron el juego... Sí estaban algunas cosas... Que quitaron a Young Link... A Young Link... Y pusieron a Toon Link... También sí... Cierto tipo de decisiones así... Dicen como... ¿Por qué? Pero pues al final también creo que... Y no sé Artami si tú nos puedas platicar más... Pero el DVD era... Tenía un montón de cosas... ¿No? Y era un DVD especial... Que hasta hacía que en ciertas versiones... No lo... De Wii no lo pudieran leer... Efectivamente es un Wii de doble capa... Digo es un Wii... Es un DVD de doble capa... Es decir es un DVD de... De los 9 GB... Cosa que era... Sumamente rara... Pueden imaginarlo como que... El DVD tenía un formato... En el que cada capa mete 4,5 GB... Y están básicamente en un sándwich... Y dependiendo de la longitud de onda... Con la que se señala el láser... Atraviesa o no la capa de abajo... Se hace literalmente entre comillas... Transparente... Jesus Christ... Y esto... Esto causaba que... En algunos Wii... Efectivamente estuviera... Problemas de lectura... ¿No? Principalmente por el láser... Y... Por ello... Le daban... Mantenimiento... Realmente era por un láser sucio... Y... Pues... Literalmente solo era que lo... Abrieran y le desempolvaran... Y... Ya... Artemio... Abrir tus aparatos... No... Eso es del diablo... Eso... Eso no se hace... No... Este... Apple dice que no lo debemos de hacer... Perdón... No machis... No tenía idea que eso... Significaba un... DVD de doble capa... Yo nomás sabía eso... Pero pues... Guau... Hasta... No puedo creer que hasta ahorita sé esto... Pues... Esos son trucos que se utilizan... Para que quepa en el mismo espacio... ¿No? O sea... No se tenía la densidad... Para hacer un canal más delgado de datos... Entonces dijeron... Pues hacemos dos... Un sándwich de dos capas... Y nada más cambiamos la longitud de onda de láser... Para cambiar entre ellas... ¿No? Guau... Que chido... No manches... Estoy... Estoy... Ahorita me quedé de... No manches... La verdad por eso siempre me encanta... Me encanta lo que... Siempre investigas Artemio... Es como... Por eso soy tu fan... No... Gracias... Gracias... Mi estimado... Pues esas son las cosas que me interesan... A final de cuentas... Eh... Y pasaron... Pues... Pasaron varias cosas... ¿No? A la hora de que lo saca... Eh... Sakurai... Pues también... Me gusta mucho como... Reacciona ante los fans... ¿No? En las entrevistas... Que lo cuestionan... Le dicen... Oye... ¿Por qué no está esto? Y su respuesta siempre es como... Pues miren... Den gracias a que está aquello otro... Porque íbamos a quitar todo... No nos dio tiempo... Y... Y esto es lo que hay... Sí... No... Y... 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 Y de hecho eso tiene que ver... Mucho con la... Con la lógica que... Tiene total sentido de que así funciona el juego... Eh... Que... Que el videojuego está... Bueno... Sobre todo hablando de que Millie... Como ya habíamos dicho... Eh... Millie ya había sido... Ya había sido tomado... Por la... Por el área competitiva... Sí... Entonces... El mismo Sakurai ya lo sabía... Ya sabían todos en Nintendo... Que había pasado eso... Entonces... La respuesta de Sakurai fue como... Voy a volver... O sea... Quiero reafirmar... Que mi juego no es competitivo... Que es justamente lo que ahorita estábamos hablando... ¿No? De que... Cómo se balancea de... 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 Por accidente... ¿No? Este... Que es por todas estas cosas que rompen el juego... Y así... Y por lo mismo... Es que hasta Brawl... Tiene mecánicas... Que... A muchas personas les choca... O sea... Realmente sí es como... Ay... Qué horrible este juego... Pero es que eran cosas que lo hacían para balancear el juego... Como el hecho de que... De que los personajes... Eh... Tenían un randomness... De que se resbalaban... Los personajes... Entonces... Probablemente tú estás haciendo una masacre ahí con tus amigos... Y eso de repente tu personaje se resbala por... Ninguna razón aparente... Y eso te da un... Te abre a que te pegan... Entonces... Sí... O sea... Obviamente para el área competitiva... Pues sí... Eso es un golpe durísimo... Pues... O sea... No... No puedes hacer un... No puedes realmente medir... La... O... O hacer una lista... Efectiva de cómo es la mejor forma de jugar Brawl... Porque... No puedes contar con... Digo... No puedes medir este randomness de un personaje que se resbala... Porque... Es eso... Es random... Entonces por lo mismo es que Brawl se fue como alejando de la... De la... Escena competitiva... Y era justo... Exactamente... Lo que quería Sakurai... Iba a decir que también de ahí nace este Project M, ¿no? Que es este modo muy popular de Brawl... Donde... Pues cambiaron muchas cosas para que se sienta más como Millie... Porque justo la comunidad de juegos de pelea... Este... Que sí buscan eso como esa... Esa sinceridad del juego... Esa... Esa parte más técnica... Es lo que prefieren, ¿no? Y... Y... Tomaron de ahí para regresar a los personajes que ya no estaban... Y tratar de hacerlo mucho más... Centrado en ese punto... Claro... Y... Y yo a veces digo ahí con mis amigos... Que... A veces estamos jugando y... Decimos que tenemos como una... La maldición del competitivo, ¿no? Que... La maldición del competitivo es que... Ya lo juegas... Uno contra uno... Ya lo juegas sin ítems... Ya lo juegas tan técnico... Tan... Pues tan competitivo, ¿no? Sobrio... Tan purista, ¿no? Que a veces también le llegan a decir... Que ya no lo disfrutas... O sea... Ya no puedes... O sea... Yo en lo personal... Me... A mí... A mí de veras... Sí me causa una cierta... Un cierto disgusto, vamos, ¿no? De que... Siempre que juego con mis amigos... O quien sea... Ahí en la oficina... Este... En Halbert... Que nos ponemos a jugar a veces Smash... Pues es normal que a veces... Algunas personas que no son tan dedicadas a jugar Smash... Pues obviamente... Lo que quieren es divertirse... Sí... Es como... Quiero... Quiero jugar con mis amigos... O con mis compañeros de trabajo... Una buena partida y reírme, ¿no? Pero luego... Uno por dentro... O sea... Me incluyo... O sea... Yo por eso es como... ¿Por qué tiene ítems? Por... Por... No le pongan ítems... Pónganlo en... En... En puro mega... O sea... Este... Que digo... Diablos... ¿Dónde quedó ese... Ese champ... Que... Jugaba... Brawl... Y lo jugaba solamente por divertirse... Lo jugaba por la historia... Eh... Cuando jugaba con sus amigos... Era nomás... Aventarse cosas... Toda esa onda... Como que digo... Ah... Diablos... O sea... Llegó un punto en el que murió ese champ... Y ahora ya es puro competitivo... O sea... Y me duele... Me duele eso que... Que era... Algo que Sakurai lo había previsto... Lo... Lo había... En serio... Él ya... Se había dado cuenta que... Su franquicia no iba a ser lo mismo... Si seguía por ese camino... Pero no tuvo de otra... Sí... No... Ya... Ya no tuvo de otra... Incluso... Está lo de la velocidad del juego, ¿no? Que fue muy criticado... Exacto... Y le preguntan que... Que por qué la velocidad es distinta... Y su respuesta es... De entrada... Quería hacerlo más fácil de que fuese jugado, ¿no? Sí... Si es un juego más rápido... Hace una... Una brecha más grande, ¿no? Entre el jugador profesional o experimentado... Y el jugador... Pues... Principiante... Y la segunda razón... Es porque se usa el Wii Remote... Uh-huh... Y... Y está el asunto de... De... De lag, ¿no? Porque es un control Bluetooth... Y está... Principalmente... El asunto de la cruceta... Que... El juego originalmente estaba diseñado para... Para... Stick, ¿no? Para un joystick analógico... Y cambia a la cruceta... Y para él... En... En su diseño... Pues le cambia la manera en la que se controlan los personajes... Sí... Que de hecho tiene... Tiene esta manera de jugarse de cuatro maneras, ¿no? Como... Los controles normales del Wii... Acostaditos, ¿no? Que es como el más básico... El Wii con el Nunchuck... Sí... Que es... Que es en el que se basaron para el diseño, ¿no? El primero... Ajá... Sí... Que es... Y pues esa cruceta ni siquiera es un... Esas cuatro direcciones, ¿no? Que luego limita mucho el... Uh-huh... La manera de jugar... Que también Mario Galaxy... Creo que sufre un poco de eso... Tiene... El... El control clásico... Que... Que era... Como esta... Como el probador del Switch, ¿no? Como esta versión más completa... Y el de Gamecube... Que pues también tenía estos puertos... El Wii, ¿no? Entonces sí era... Era muy... Ahí sí se sentía... Como cuando ibas a la... Cuando estabas más chico... Ibas a la casa de un amigo... Y te daba el control ese... Genérico raro... Cuando... Cuando ibas en este tipo de... Cuando estabas jugando en serio... Era porque todos traían su control de Gamecube... Para jugar Smash, ¿no? Si... Si ya alguien estaba jugando... Ah, con cuatro Waybirds ahí... Ah, exacto... Si alguien ya estaba jugando con los de Wii... O otras cosas... Y era como... No, esto es por diversión... Y... Sí... Así es como notabas el nivel de... Seriedad... Clasismo... Clasismo, Fayer... También... No, pero pues si estás en un lugar más como de... Por diversión... ¿Qué pasa? También ahora es algo muy común en el Switch, ¿no? Que también tiene como... Múltiples maneras de jugarse... Y... Sí, cuando te dan el control... De los del lado uno... Volteaditos... Y es como... No, hombre... Ya las manos no me dan para... Para jugar con esto... Es muy cierto... Es muy cierto eso... Pero... Pero... Fíjate que a mí me... Me llegó ahorita... Hace un recuerdo... De... Justamente en el Brawl... Que unos... Me invitaron a casa de unos amigos a jugar... Pero estos... Estos amigos... Ya jugaban más como... Competitivo, ¿no? Y ellos sí le quitaban los ítems... Y hacían todo eso... Y me acuerdo específicamente... Yo toda la vida... Realmente yo jugué con el Wiimote... Y el Nunchuck... Así fue la forma en que yo jugué Brawl... Lo pasé todo... Y yo estaba feliz... Sí, o sea... Yo no... Yo ni siquiera tenía idea... De lo que era jugar con un control de Gamecube... Así... Así de ignorante era... Vamos... Entonces este... Yo llego... Y no solamente tenían de que... Controles de Gamecube en esa... En esa casa... Y yo de que... ¿Por qué juegan con... Control de Gamecube? Así de que... A mí nada me es Wiimote, ¿no? Y... Pero me acuerdo todavía más... Que... Este... Un amigo tenía... Se había comprado el Pro... Y decía... Es que este es el control más cómodo... Es el control con el que puedo hacer los combos mucho más fácil... Y yo... ¿Combros? ¿En Smash? O sea... Como que... ¿De qué estás hablando? Tú nomás pegas y sales volando, ¿no? Era... Era... Fue como un choque que me... Hasta ahorita... Mira... Como que lo tenía bloqueado y... Ahorita me vino... Sí es cierto... No me había puesto a pensar en eso... Es cuando sales de tu estanque, ¿no? Ajá... Y a todos nos pasó en alguna manera u otra... Sí, cuando te das cuenta que ya estás en el mal lado malo del vecindario... Al lugar donde no llega el sol... Y dices... Oh no, ¿a dónde me metí? De hecho... Entre las notas tenía que... Fue nombrado el juego de peleas del año por la Academia de Artes Interactivas... De Ciencia y Artes Interactivas... Y fue el juego... El octavo juego más comprado del Wii... Con más de 13 millones de copias vendidas en el mundo... Entonces sí lo puso en una posición... Por lo que decíamos, ¿no? De... Ya muy mainstream, muy de frente... Porque también el Wii... Es una de las consolas más vendidas en general... Sí, ¿no? Lo comparas con los números de... De la versión anterior... La versión anterior creo que vendió... Entre 3 y 4 millones de copias, ¿no? Y este le dio varias vueltas... Exactamente... Exactamente... Y también eso que mencionaste al principio de... Los estudios que lo desarrollaron... Y los compositores... Porque mencionó Champlo de la música... ¿No? Ah, que estaba Nobu Ematsu de Final Fantasy... Dejando ahí un paréntesis que dejamos abierto porque brincamos de temas... La historia la escribió también un escritor de juegos de Final Fantasy, ¿no? De Final Fantasy 7 de Kingdom Hearts... ¡Wow! Eso explica muchísimo... Ok... Es este... Kazushige Nohima... Hizo toda la historia del juego y esa intro tan oscura... Y la historia... Al momento de que lo relacionas con Kingdom Hearts entiendes todo... Sí... ¡Wow! Que tiene todo el sentido del mundo ahora... O sea... Es que... Es la forma en la que fue desarrollado el juego que... Se... Se separa tanto, pues, de los demás... ¿Y esto lo explica? Sí, esto lo explica... Y a mí, justamente, una de las partes que me atrajo fue la cantidad de compositores... ¿No? Porque invitaron a un conjunto enorme de compositores... 36, creo... Para hacer las piezas... Y son versiones arregladas de piezas clásicas, ¿no? Y entre ellos, pues, estaba mi ídolo, este... Yusho Koshiro... Y esto también fue un punto que... Que me parecía espectacular por la cantidad de música que tiene el juego... Es bestial... No, pues, el soundtrack... No sé si... No me quiero meter... No quiero meter las manos al fuego, pero lo voy a hacer... Pero... Eh... Smash... Yo creo que Brawl... Fácilmente es el mejor soundtrack... De... De toda la franquicia... Sin problema... Yo creo que... Digo, no tengo tampoco el conocimiento completo... Pero... Yo creo que fue un punto alto en... Producción... Y después los que vinieron... Se fueron más a la tendencia del multiplayer... ¿No? Sí... O sea... De la reta... Del... De... Como dijiste bien... De las tendencias actuales de esports... ¿No? Porque... Viene todo este cántico en donde vimos en un... Eh... En un torneo... ¿No? En un Evo... Vimos a la gente cantando por el CRT... ¿No? Sí... Sí llegaron a ver esos videos... ¿No? Sí, claro... Donde está toda la gente y entran y están todos... CRT... CRT... Sí, sí lo he visto... Y eso pues fue... Smash... ¿No? Es... Es... Y también me acuerdo mucho... Cuando estaba buscando los tweets que hice de Smash... En algún momento... Eh... Pues me impactó también que Nintendo... En un... En una parte... Dijo que ellos no auspiciaban que se utilizaron... No habían dado permiso de que se utilice Smash en Evo... ¿No? Y hubo un estiré y afloje ahí fuerte... Y cultural... Sí... Qué interesante... Porque... Ahora ya es algo más... O sea... Como que sería muy extraño... ¿No? Que... Digo... Nintendo siempre tiene posiciones así... Este... No es muy fan de que usen sus productos en maneras... De esta forma... ¿No? Porque tiene sus propios concursos... Y sus propios eventos... Y esas cosas... Pero esto se... Se contrapone directamente con... La ideología que Chan presentaba... De que era... O es... Una manera de... Ser un caballo de Troya para presentar sus franquicias... ¿No? Donde el departamento de marketing se estaba peleando directamente con esas intenciones... Sí, claro... Porque marketing al final... Ellos quieren vender... Claro... Es como... Señor Nintendo... Pero esto... No... No quiero... Es mi juego... Es mi... Yo me llevo mi balón... A mí... A mí en lo personal... Yo creo que... Ahorita que mencionas eso, Artemio... Totalmente yo... Le doy... Casi casi puedo apostar a que Brawl... Fue este bastión de decir... Te presento todo mi mundo... Todo mi mundo... O sea... Bienvenido... Bienvenido a lo que es Nintendo... Y no solo Nintendo... Como... La cultura popular... De los videojuegos... Que es tan así... Es tanto el impacto que hizo pues... Que prácticamente los personajes que están en Smash... Actualmente... Si te pones a pensarlo... O sea... Los personajes de Smash... Son como los personajes de los videojuegos... Sí... O sea... Que ya actualmente... Es más... Más... Obvio... ¿No? Que... Que prácticamente es... Si no estás en Smash... Es... No existes... No eres un videojuego... No eres un videojuego... Bien... O sea... Pero... Desde ese entonces... Era como... Guau... O sea... Si está... Si lo está... O sea... Para mí... Yo estoy poniendo mi... Mi experiencia personal... Cuando yo estaba... Viendo el juego... Veía los personajes... Yo me la pasaba... No se los juro... Horas... Viendo los trofeos... Todos los trofeos... De todos los personajes... Que ibas desbloqueando... Y los iba leyendo... Iba sabiendo... Cómo era cada uno de... De dónde había salido... Cada personaje... Había... Me encantaba... Que el juego te decía... De dónde había salido... El personaje... O sea... Qué juego era... Te lo decía... Los masterpieces... Ajá... Me encantaba eso... Era... No saben la fascinación... Que a mí era... Estar leyendo los trofeos... Y... Ahí descubrí... Tantos... Tantos juegos... Que de repente yo... En mi... En mi mente era... Si está aquí... Es porque vale la pena... ¿No? O sea... Porque el juego... El juego me hace sentir... También... Que obviamente... Lo que estén poniendo aquí... Es porque vale la pena... Entonces... Por lo mismo es que... De ahí mismo... Como que me catapulté... A un montonal... De franquicias... Que es... Incluido... Golden Sun... Que había... Había trofeo ahí... Los de Earthbound... Los de... Los de Sonic... Los de Metal Gear... Los de... Que más... Conocí ahí directamente... Me acuerdo que hasta juegos... Juegos que no... No he vuelto a jugar... Más que en ese momento... Como... Como Elite Beat Agents... Eh... Hasta Electro Plankton... Me acuerdo que lo jugué... Lo busqué y lo jugué... Este... Todo ese tipo de cosas... Me encanta... ¿Mande? No, que me encanta Electro Plankton... Sí... Es... Es súper innovador... Electro Plankton... De hecho... Eh... Spoiler... Voy a hacer un video... Estoy haciendo un video de Nintendo 10... Y... Estoy... Una pequeñísima parte... Lo pongo de Electro Plankton... Y es... Es impresionante... ¿Cómo es ese juego? Si necesitas B-Roll... De las cajas americanas... O japonesas... Ahí tengo... Oh my god... Ok... Tal vez... Te tomaré la palabra... Aquí lo escucharon primero... O sea... Pero... Mi punto es... ¿Cómo... ¿Cómo... Ayudó a forjar... Una cultura? O sea... Literal eso fue... Smash Bros. Brawl... O sea... Yo sé que no es el mejor... Nunca va a ser el mejor... De hecho... Los hitboxes están horribles... Este... El randomness está bien feo... O sea... Todo... No me gusta que sea tan flory... El juego... Y tan lento... Pero... Esa... Esa epicidad... De juntar personajes... Era como... Para mí se me hacía impresionante... Que decía... No manches... Estoy viendo a Red... De Pokémon... Darse la mano... Con Lucas... De un juego que ni siquiera ubico... Con un güero ahí... Bien raro... Ajá... O de un de repente decir... No manches... Está Rayquaza... Con Diddy Kong... Y yo soy Fox... Y lo tengo que rescatar... O sea... Es como... ¿Qué está pasando aquí? O sea... Me encantaba eso... Es una... Es como una biblioteca... ¿No? Hasta como... Ahorita que lo mencionas... Así que una lista de... Pues de cosas a explorar después... Como... Como una encarta de videojuegos... Claro... O sea... Y Nintendo no estaba tonto... Sabía... Sabía específicamente... Que era eso... O sea... Por lo mismo es que... Cuando tú jugabas... Ponías ahí el disco... Y te viene una sección de... Vemos... De videojuegos... O sea... Yo obviamente... Ahí fue cuando jugué Kid Icarus... O sea... Con los Masterpieces... Ajá... Exactamente... O sea... No estaban tontos... O sea... Claramente era como... Este... Es como... Sí... Mira... Conoce estos personajes... Y juégalos... ¿No? Y si te gusta... Te llevó directo... O sea... Te llevaba directo a la... A la tienda de Wii... Que esto viene... Siguiendo líneas... Interesantes de mercado... Previas... ¿No? Tienes Animal Crossing... Que seguía... Precisamente esta exploración... De... De... Mercadotecnia cruzada... Digamos... Ajá... En donde te permitían jugar estos juegos... Y experimentarlos... Y ahí es donde se dieron cuenta de que... Dar el juego completo... Tal vez no era la mejor idea... La mejor idea era... Darte un demo... ¿No? Y también... Pues es básicamente... La Avengers... ¿No? De... De Nintendo... Sí... Y era exclusivo de Nintendo... Aquí cabe resaltar... Que fue culpa de Kojima... Por andar de... De... Este... De fanboy... Y de querer ser... Este... Centro de atención... Y meter a Snake en todos lados... Que estuvo pidiéndole a... A este... A Sakurai... Que metiera a Snake... Que les rogó... ¿No? Dice... En la entrevista decía... Practically begged... Así como que sí les pidió... Y de hecho... Se supone que... Snake... Lo pidió para el mili... Pero ya estaban muy metidos en el desarrollo... Y pues no iba a salir... Hasta también creo que Sonic estaba considerado para el mili... Sí... Efectivamente... Pero pues ya después... Fue por una votación también que se dio... Que los... Eran lo que más pedían... Y pero sí... Y salieron para este después... De después... Que esto pues nada más era para reforzar tu idea champ... Perdón... Esa... Esa... Esa parte cuando yo... Cuando salió Sonic... No saben... El nivel de fanboy... Que me convertí de Sonic... O sea... Pero un nivel así... Enfermo así... Es el único nivel de fanboy que hay de Sonic... Porque... Y se cura bien fácil... Juega sus juegos... Pues mira... Juega después del 3... Yo digo que desde el primero... Pero... Está bien... O sea... No te lo voy a negar eso... Fayer... Pero es que... Se me van a venir los fans de Sonic... Y sí son bien raros... Sí... Quizá... Quizá... Yo ya no lo defiendo... La verdad es que... Lo defendí cuando tenía 14 años... Y... Y ya... ¿No? No... Miren... Miren que el tema de Sonic es... Es interesante... De hecho hace poquito hice como un... Un statement en Twitter... De... Porque Sonic... Sigue siendo tan vigente... A pesar de que... De... De que sus juegos... Pues normalmente no son... Buenos... Sí... Pasan muy desapercibidos... ¿No? Como que entran y se van... Ajá... No quiero... O sea... Obviamente... Me gusta... Me encanta Sonic... ¿No? Pero sé que... Sé que tiene eso... ¿No? De sus juegos... Pero es que... La realidad es que Sonic es... Como que ya... Sonic ya trascendió... El ser personaje de un videojuego... Desde hace muchísimo... Sí... Es una marca... Ya... Exacto... Es una marca Sonic... O sea... Y... Y... Y vende para lo que sea... Porque es un personaje que... Ya no... Ya... Ya... Ya perdió su exclusividad de ser un personaje de videojuego... Y ya lo puedes poner donde sea... Y va a pegar... O sea... El simple hecho de decir que sale Sonic... En... En Ralph el Demoledor... En una película de Disney... En su propia película... Y... O sea... Primero que sale en una película de Disney... Y luego que ya tiene una propia película... Y que la película... La tuvieron que arreglar... Porque los fans... Ajá... Se les voltearon... Sí... Te habla... Te habla de... Y esa película... Muchos fue de las últimas que vieron en el cine... Antes de que la pandemia y todo eso no cerrara... Fue mi última película antes de la pandemia justamente... Esa o Cats... Que no son grandes selecciones de cine... Yo sigo... Yo sigo limpio y puro... No, pero ese es mi punto como... De a partir del juego pues... Que es Smash... Como que se explota, ¿no? Explotó todo... De repente yo... Me quise conseguir... Metal Gear... Me acuerdo que me fui al... Al Tenguis del Sol... Que es aquí en Guadalajara... Y busqué... Metal Gear Solid para PlayStation 1... Donde pudiera... Y ya di con uno... Pues obviamente pirata, ¿no? Este... Y lo jugué y dije... No... Manches con este juego... O sea... Me... Me... Me caí en cuenta y dije... Es que no puedo creer que no lo había jugado... O sea... Que en ese entonces... Imagínense yo... Pues con... Con... Con ya 14, 15 años... Y yo era como... ¿Cómo no había jugado esto? Que tiene 10 años de que ya había salido... Pues sí, pero tenía 6 años cuando salió, ¿no? Pues sí, pero tenía... Tenía todo este lapso que lo pude haber conocido... Y nunca lo hice... Pero ahí llegó... Llegó Smash... A presentártelo... Exacto... O sea, tuvo que llegar... Alguien así... Para que pasara eso... Y... Y sigue pasando... Hoy en día... O sea, es... Me acuerdo... Tengo... Tengo... Tengo un... Este... Pues es un... Es un... Este... Sobrino de mi novia... Este... Que... Él conoció a Banjo-Kazooie... Por Ultimate... Ok... Y yo así de... Guau... Eso está... Muy chido... O no me voy a poner a decir... Ah... Este morro que no sabe nada... Así como... O sea... Sí, sí, sí... Yo soy súper fan de Banjo... ¿No? Me encanta... Me encanta Banjo-Kazooie... Pero... Cuando me di cuenta de eso... Me vi totalmente reflejado... Dije... Sigue pasando lo mismo... Así conocen a la gente ahora... Pero es como de... Ah, mira... Es el de Fortnite... Igual con mis sobrinos... Pues así reconocen a todos... ¿No? A los personajes... No saben... Ni quién es súper... Saben los nombres... Saben los movimientos... Conocen la música... Pero nunca han jugado a los juegos... Exacto... Sin embargo, tienen los referentes culturales... Y también fue un... Un shock para mí... Porque... Es curioso ya verlo... Desde tu perspectiva... Porque... Para mí era... Era... Era Avengers nada más... O sea... Desde el... Desde el punto de vista de... Están todos los que conozco... Y ahora ya los mezclaron... ¿No? Está Mario con mezclilla... Eh... Que era lo que... Lo que se hablaba mucho... ¿No? Sí... Que ya se alcanzaban a ver... Y... Y... Yo no lo veía malo... O sea... Lo veía... Como algo interesante... Un... Un aprovecharlo... Pero no lo veía como una exposición... Lo veía como una mezcla... Entonces... Mi punto al decir esto es... Ataca a dos públicos distintos... Con la misma perspectiva... O con la misma presentación... Para ser más... Más precisos... Claro... Y es lo que... Al parecer... Va a seguir pasando... Sí... Estaba pensando... Ahorita que dijiste Mario con mezclilla... Que es... Es un poquito de esa... La estética que tenía este juego en particular... Que... Le tiraban como un realismo... ¿No? En levantar como eso épico... Y en tratar de mostrar lo más dramático... Los trataron de hacer... Sí... No realistas como... Como la palabra completa... Pero sí dándole como una... Tangibilidad a los personajes... Que es... Que es una estética muy extraña para el juego... Sí... Es una de las cosas que brinca también mucho... Pues era la época también en la que todo... Todo lo dark... Es cool... ¿No? O sea... Que son los 2000s... ¿No? O sea... Esa época me encanta... ¿No? Los 2000s... Porque todo tiene que ser edgy... ¿No? Para... Para que sea... Vendido... Y pues también obviamente era Link... De Twilight... Porque pues era la... Cuando Twilight era lo que todo el mundo pedía... ¿No? Que sea un celda oscuro... Pero me encantó que metieran a Toon Link... Me encantó... Sí... Pero... Pero... Pero está raro Toon Link... O sea... Es como... O sea... Si lo metieron... Pero es Toon Link... Con... Texturas realistas... Entonces se ve raro... O sea... Es como... Que es lo mismo que dices del Mario con mezclilla... Que sigue... Que sigue siendo como esta... Pues esta... Ola rara... ¿No? De que todo tiene que ser más... Oscuro para que sea... Chido... ¿No? Y... Y se ve raro... Con Nojima de escritor... Tenía que ser... Ajá... Para que bajara la... La... La narrativa... La historia de este... Este dramón que se echaron ahí... Su Kingdom Hearts de Nintendo... Que no lo había pensado como así... Pero pues sí... Sí es... Y tiene mucho sentido... Sí... Como que coincide mucho... Lo tiene completamente... Porque también es... O sea... Kingdom Hearts es de la época... Sí... Ay Dios... Tengo un cariño increíble... Porque... También crecí con Kingdom Hearts... Sé que actualmente Kingdom Hearts... No... No es... La gran cosa... Pero... O sea... Sé que sigue vendiendo muchísimo... ¿No? Pero... Es complicado creo entrarle... ¿No? Y ese es el problema... Es muy difícil... La verdad... No se lo recomiendo a nadie entrar... Es... Yo le... Yo le... Yo me eché un video... Videos así como de... Te explicamos por dónde va... Varias horas... Y fue como... No... Pues está chida la novela... Pero... Digo... Es un paréntesis... Pero acaba de salir un box... Que trae todo... ¿No? Así como... El... El paquete completo de... Entienda Kingdom Hearts... En su Playstation 4... ¿No? Kingdom Hearts para domis... Según yo... Ese... El paquete que existe... Es... Sin incluir el... El último juego musical que salió... Bueno... Pero también... Es que... No... Pero es que Fire... Tienes que entender que ese juego musical... Es canon... Si tiene... Si tiene algo que ver... Que es canon al puro final... Órale... O sea... Si tiene una... Una cinemática... Tiene una cinemática al final... Que si es canon... Y que va después del 3... Por eso es difícil... Por eso es difícil entrarle... Por eso... Exacto... Y volviendo también... Más en la parte mecánica de este juego... También una parte nueva... Fue lo de los Final Smash... ¿No? Que es este... Estos especiales que tenían cada personaje... Este... Pues... Empezaron en este juego... Y... Se definieron... Y es algo que también ha seguido a la... A la franquicia... Que... Tan... Es algo como... Como un... Un gran acierto creo yo... Porque... Sí... Representa la personalidad de los personajes... ¿No? También... Es algo que... De hecho... Si... Ya se había dicho... Lo había dicho Sakura... Que desde el mili... Lo quería poner... Pero... Fíjate que... Va mucho con la ideología de... Brol... ¿No? Que es... Épico... ¿No? Vuelve a hacer lo más épico posible... Y aparte... Cumple con... Con lo de que... El... Cualquier personaje... Cualquier jugador... Puede balancear las cosas... De nuevo... Entonces... Es... Por eso... Cuando te pones a pensar... Las mecánicas que tiene Brol... Tiene todo el sentido del mundo... Que sea tan... Balanceado... Porque era lo que quería... Desde un principio... Y cuando dijiste que... No sentías que era el... O bueno... Que te gustaba mucho... Aunque no podías decir que era el mejor... Yo siento que tal vez... Sí pueda ser el mejor... En lo que estaba tratando de hacer... ¿No? Porque sí se ve como que es una visión... Muy de autor... O muy auténtica... Como... Ese juego es lo que... Tu Sakura y su equipo quisieron hacer en el momento... Sí escuchando un poquito a la audiencia... Pero no al nivel de lo que eventualmente vino... ¿No? Como que ahí todavía teniendo mucho control de... Del juego... Creo que también puedo decir específicamente que... ¿Quién sabe? Igual... Tu... Tu statement ahorita me gustó mucho... Como lo dijiste... Eh... Pero también podría decir que... Puede... No ser el mejor... Tal vez sí por lo que ahorita dijiste... Pero puede no ser el mejor... Pero sí el más importante... Pero el otro tiene a todos... El otro tiene... El último tiene... Tiene a todos los personajes... Hasta el... Ahí sí... Ahí sí yo me perdí también... Es como... ¿Y este qué calabazo quién es? O sea... Me refiero como a importante de... Históricamente, ¿no? Ajá... Históricamente, exactamente... Y lo que dejó en la cultura popular... Sí... Una marca fuerte... Pues sí... Como el efecto de Avengers en las películas... Que es como llegó y marcó como un... Fue un statement y se posicionó ahí... Combinó varias cosas... De ahí viene como... Esta idea de unir varias franquicias... Y que se puede... Digo... Smash en ese momento lo hizo... Y no sólo con lo de Nintendo... Que ya lo había hecho un par de veces... Sino con... Pues trayendo a Snake y a Sonic... Que en ese momento... Como ya lo dijimos varias veces... No le vuela la mente a los fans... Ajá... Y lo pienso mucho... Y no se ha logrado replicar esta fórmula de... De Smash también... Y sí se ha intentado, ¿no? Como Sony lo intentó de una manera... Ajá... También, ¿cierto? Y aunque hay este juego de Shonen Jump de... De animes... Que... Les quedó muy bien... Uno en 2D que salió en DS... Que a mí me gustaba mucho... El DS estaba muy cool... Sí... Y que reinventan también esta fórmula del porcentaje... Haciendo blanco y negro a los personajes... Así que es muy bueno... Y también tiene un montón de minijuegos y otras cosas... Pero pues nunca llegó a América por... Este... Pues cosas de franquicias y todo... Bueno, de licencia más bien... Pero sí, creo que Smash... No, a este punto ya nadie le competiría... ¿No? Si es como... Si pelea de tontos... Ahí como decir... No... Sí... Me voy a echar mi propio Smash... No, cálmate... Ya a este nivel... Ni Smash se le puede ganar a Smash... No sé a dónde seguiría... Sí... El problema es que... No es que... No es que la gente... O las otras compañías... No tengan un acervo... El problema es que el acervo no es tan popular... Sí... Y esa es toda la diferencia, ¿no? Porque incluso este juego... Que mencioné Dream Mix TV... Pues dices... ¿Tienes personajes de Transformers... De Castlevania... De Gradius... Metal Gear... Beyblade... Y Adventure Island... Pues... Digo... Para ser antes de... De Brawl... Pues no estaba... Despreciable, ¿no? El... El... O sea... Son tres compañías... Juntando sus propiedades intelectuales... Pero... Ve... Son tres compañías... Juntando sus propiedades intelectuales... Justamente... Eh... Para que sean personajes... Suficientemente... Eh... Conocidos... O sea... Solo Disney... Puede hacer eso... Y para eso está... Kingdom Hearts... Sí... No le cántese... Porque en una de esas... Disney se despierta y... Ahí está Kingdom Hearts... Va a comprar a Nintendo... Y vamos a tener el... Pero... Pero en modo pelea... Así de... Ahora tienes todo lo de Nintendo... Y todo lo de Disney... Star Wars... Este... Con que saquen a Zora... Ya... Estoy de... Ya nomás quiero que lo saquen a... Pobrecito Zora... Todo el mundo lo... Lo pedimos a gritos... Todo el mundo ha pedido a todos... Y aún así... No... Siguen... Sigue habiendo muchos personajes... Que lo siguen pidiendo... Y de repente sale... Y es como... Sí... Y otra vez como... Ah... Y otra... Ese no quería yo... Pobrecito Crash... Miren... No sabe... Como le decimos... Si lo están escuchando en el futuro... Este... Este podcast... Eh... Crash no ha salido... Todos lo hemos pedido... Si está... Ojalá que bueno... Pero si no... Pobrecito... Siempre está olvidado... Pues seguro... También hay... Hay asuntos de derechos... Y de... Estiré y aflojes... ¿No? Pero me extraña... O sea... Me extraña como... Pues a pesar de que ya... Crash... Que ni siquiera es un exclusivo... Este... Está fingigente... Ajá... Sigue estando muy vigente... Crash... O sea... Como... Como Crash 4... Lo revivió... Pero... Bien... Lo estás cantando... Va a salir... Ya... Aquí lo supieron primero... Viene Crash en... En el Smash... Ojalá... Ojalá... ¿Faltan dos personajes todavía? Dos... Dos... Dos y ya... Es Mickey... Y... Es Mickey... A mí realmente... Eh... Sobre todo Brawl... Bueno sí... De eso es lo que estamos hablando... Me hizo sentir... Muy identificado... Con cosas que ni siquiera eran de mi época... Porque las hizo tuyas... Ajá... Las hice mías... Y muchos jugadores las hicieron suyas... Me hicieron como... Ponerme en contexto... De la historia... De los videojuegos... Y eso... Solo... Solamente lo pude haber hecho Brawl... O sea... Si... Si yo no... Si yo no hubiera... Nunca hubiera pasado... En... Por mis manos... Un juego como este... Yo sería... Yo no... Yo no tendría como este... Como estas ganas de investigar... ¿No? Fue simplemente porque Brawl... Me lo puso en una bandeja de plata... Y creo que ese es el... El gran valor que tiene el juego... O sea... Porque... Si me hizo sentir tan grande... Tan motivado... Porque pues eso es la canción... ¿No? Que... Te motiva... ¿No? A ser... A ser el mejor... Si no hubiera hecho eso desde un principio... Yo... Jamás hubiera hecho lo que prácticamente hago hoy en día... O sea... Y se lo... Le debo mucho a este juego... Y es gracias a que me hizo sentir bien... Y me hizo sentir... Que puedo conocer más cosas... Y... Y más que nada... No juzgar... Que eso es algo muy... Un problema... Que pasa siempre... ¿No? No juzgar a ningún juego... Por el año en el que salió... O sea... No porque no lo conozcas... No significa que no sea bueno... Y... Y eso es algo que Brawl me enseñó... Hay este... Una... Una pregunta... ¿Crees que el modo historia... Haya jugado una parte... Importante en esto... O solo en la enciclopedia? No... Es las dos cosas... O sea... Una porque el modo... El modo historia... Pues obviamente yo no... Yo no lo calificaba tan duramente... Como mucha gente lo hace hoy en día... Porque aparte pues... Tenía muchos menos años... Y... Eh... El modo historia... Me gustaba mucho... Por lo que ahorita habíamos dicho... De que... Me gustaba ver los personajes... Interactuar unos con otros... En su contexto... Ajá... Eh... Eh... Una prop... Una historia nueva... Que... Que respetaba la... La esencia de los personajes... Aunque no hablaran... Pero sabías que los estaban respetando... Y al final eso lo... Lo complementas con un... Ah mira... Todo lo que has juntado... Puedes ir leyendo qué es... Y en ese momento fue cuando... Se me abrió totalmente la mente... Eh... Que... Valga la redundancia... Este... De... De todo lo que... De todo lo que actualmente conozco... Y creo que no soy el único... Por eso es que es tan importante... Entiendo... Qué chido... Te escucho decir eso... Y lo entiendo completamente... Y yo soy muy de trofeos y coleccionables en juegos... Y de leer... Todos los textitos de flavor que le ponen... Pero no sé por qué en Smash siempre me dieron igual... Como que nunca me supieron a nada... Y de hecho hasta me molestaba a veces tener que desbloquear a los peleadores... Y así como que decía... Ya dámelos... No... Yo quiero meter 5 dólares y que me los den... No... Tampoco pagar... Pero era... En unos de antes me acuerdo que en el Gamecube tuve que dejarlo prendido para Mewtwo... Porque había una manera de otra forma... Pero era también la otra de que estuviera corriendo el juego por horas... Y sí me daba miedo que se apagara y se fuera la luz o algo así... Pero ya en esto lo hicieron más sencillo... Creo que todos eran así como... Si lo juegas cierto número de horas consecutivas como normal... Va sacando todo... Como que... Hasta leí que había críticas de eso... Que lo hicieron muy fácil... Pero yo era como de... Ajá, quiero abrirlo y jugar con mis cuates... Echarnos de golpes con todo el rooster y no tener que... Para que no te pase lo que le pasó a Artemio... Sí, exacto... De hecho me acuerdo que... Que el... Había un modo en el Brawl... Que era como aventar moneditas... Ajá, sí... Para... Que era como un shoot'em up muy simple pues... Este... Para poder desbloquear trofeos... No hombre, ese me gastaba todas las monedas que tenía porque... Quería esos trofeos, ¿no? Quería leerlos así... Y sobre todo cuando salía algo nuevo... Este... Y me acuerdo... O sea, como... Eso me causaba más impacto en ese juego... Que en... Todos los demás... O sea... En Ultimate... Pues sí, están los stickers, ¿no? Que de todo lo... Como que los... ¿Cómo se llaman? Los espíritus, ¿no? De los personajes... Que son... Pues son imágenes, ¿no? Son PNGs de todos los personajes... Que lo entiendo... Entiendo perfectamente que... Ya no hicieron modelos en 3D de todos los personajes... Porque sería increíblemente difícil hacer de todos los personajes que tienen incluidos... Lo sé... Ni siquiera te explican nada... Nomás como que tienes una imagen... Ya no te... Ya no te dicen de qué juego es... Y como que se te quitan las ganas, ¿no? Se te quitan las ganas de... Ah, pues sí, desbloqué... Tal mono... O sea, ya prácticamente es hecho... Para fans... Porque eso... Eso ya no vendió, ¿no? Tal vez fue el punto... Sí... Es la diferencia... Es... Lo conoces... Qué cool... Te estoy... Te estoy dando para la nostalgia... Pero si no lo conoces... Ah, pues ese es tu problema... Sí... Googlealo... Pero en Brawl no lo era... En Brawl era como... ¿No lo conoces? Ah, mira, te explico... Este personaje... Es de tal juego... Hizo tal cosa... Salió de aquí... Lo puedes jugar... Si quieres aquí te presento un demo... Y en... Y en los... En los siguientes... Pues no... O sea, es como... No lo ubicas... Pues no es mi pedo... Es falta de amor... Básicamente... En mi opinión... También sí es... Algo tenga que ver con la cultura... En general, ¿no? Como... Para este punto... Como dicen... Ya son conocidísimos... Y... Aunque seas alguien... Joven... O que va empezando a ver... Y sea lo primero que veas... Ya muchos son mascotas... Que has visto en tu ropa... En caricaturas... En un montón de cosas... Y también la información... Está muy a la mano... Creo que... Sí habla mucho de que... En este punto... En el Wii... Y con Smash Bros. Brawl... Tenía... Nintendo se estaba vendiendo... No estaba tratando de recuperar... Y buscar más audiencia... Y en última... Ya es como de... No, ya sé que los tengo bien agarrados... No... No... Ni lo tengo que vender... Esto se vende solo... Pero es irónico... Es irónico que digan eso... De que es falta de amor... Porque... Pues se supone que hasta el mismo Sakura... Y lo ha dicho en sus presentaciones... De que dice... Smash es... Una celebración... Así tal cual lo dice... Y dice... Y como tal... Es un homenaje... A un montón de cosas... Pero no se siente tanto... A pesar de que son... Es tan grande ahora Ultimate... Que ya no se siente tanto eso... Dedicado a los que no conocen... Vamos... Sí... Eso es a lo que me refería con falta de amor... A esa parte... Una... Una falta de amor enciclopédico... Vamos a... A terminar esa frase de otra manera... Eh... Porque... Porque no vende... O sea... No vende ser enciclopédico... Lo que vende es que esté el mono... ¿No? Y el online que sí funcione... Ahí se lo metieron... Y el online que sí funciona... Digo... No sé si te sentirías ofendido... Si en lugar de venir la imagen... Viniera un... Este... Un código de barras... Que te mandara la entrada a Wikipedia... No, estaría bien chafas... Un QR Code de menos... Exacto... Algo así... Yo el último dato que tenía... Que es el dato aleatorio del capítulo... Es que... Estaba viendo videos así como de información... De trivia y cosas así... Y hay uno que mencionaba un fanfic... Este... Que es larguísimo... Que en el momento que grabaron ese video... Decía que era el trabajo literario en inglés más grande... Con más de 4 millones de palabras... Que son como 8.5 veces el tamaño de la saga... El Señor de los Anillos... Y... Está ahí en una página de fanfic... Lo pueden leer si quieren... Y sí fue como de... Órale... ¿Cómo viví mi vida sin saber... Que esto existía y estaba ahí? Ya... Ya lo empezaste a leer... Claro... Ya lo acabé... ¡Guau! ¿Y el mínimo está chido? Pues me imagino... No sé... Pero pues... Ahí está todo el amor... No, no lo he leído... Pero me imagino que ahí está todo el amor... Que no le metieron en otro lado... Si quieres... Si quieres todas esas palabras... Ahí están... No sé cuántos romances haya... También es... Es interesante... Por ejemplo... Lo que estabas mencionando... De los... De los modelos... En... Los assets que están... Dentro del juego... Los modelos eran importados... De otros juegos... No es que necesariamente fueran creados para los trofeos... Sino literalmente agarraban el Luigi de Luigi's Mansion... Y lo pegaban... Y está colgado con todas sus texturas y editamentos... Adentro del árbol de... De desarrollo de... De... Brawl... No manches... No sabía eso... Y qué chido... No sabía... ¡Guau! Eso está súper cool... Y pasó que también han hecho... Pues de Goatsakurai lo ha mencionado... Pero... Las armas se iban a romper... Sí, sí... Y a final de cuentas... Este... Pues no lo hizo... Pero que ya no les dio tiempo... Como siempre... Pero se iban a romper... Para que el más experimentado... Pues ya tuviera las armas rotas... Y los novatos entraran con armas frescas... Y otra forma de balancear... E incluso... En el juego todavía están las texturas... Y... Está el modelo... O sea... El Captain Falcon tiene cara y ojos... Y se podían romper... Pero bueno... Eso se eliminó... Y ya no está... ¿No? Sin embargo... El mesh de los ojos... Está todavía ahí... Dentro del juego... Funcional... Y... Y no lo puedes ver... Vaya... De la misma manera... Pues las zonas así de Sonic... Y el de Mario Kart... Están casi... Está la pista completa de Mario Kart... Nada más no se ve... Pero ahí está... Y si les interesa... Hay videos ahí de esos que... Agarran la cámara y la sacan un poquito... Y se ven como todas estas cosas... Está ahí en Artemisia... Bien interesante... Siempre es bien curioso ver... Justo lo que esconden los developers... Detrás de lo que vemos... ¿No? Porque sabemos que al final... Todo esto son... Como dicen... Smoke and mirrors... Como espejos y humo... Y... Es como muy chistoso... Creo que también... Bueno... Eso sí se veía en el trofeo... ¿No? De Snake adentro de la caja... Que podías voltear por abajo... Y veías ahí que estaba metido... Pero es justo como... Como mencionas... Muy literalmente... Es como cuando tomas la foto... Para subirle a internet... Y escondes todas las cosas alrededor... ¿No? Y aquí sí se ven... O sea... Hay algunas cosas que se alcanzan a ver... Y eso es padre... ¿Sabían que... Sabían que... En Smash Ultimate... Sí hay un personaje que... El modelo en 3D... No lo hizo Nintendo... ¿Cuál? Solo es... Los de Minecraft... Ya... Los de Minecraft... Sí son importados... Y lo dijo Sakurai... Supongo que también... No voy a negociaciones... Y hubo varias cosas para que sucediera... Porque... Evidentemente... Imagínate el relajo... Que se tiene que mandar de... Blueprints... De lo que se permite... Y no se permite en legal... Y en el diseño de cada personaje... Exacto... ¿No? Y tienes que estar firmando... Papeles back and forth... De autorizaciones... Mandamos tal cosa... Y que no se pierda... Y que nomás sea para tus ojos... Y... Si Kirby se va a transformar en tu mono... Híjole... A ver... Abogados... A ver... Si está... Se tiene que ver mejor que el de Sony... Si vas a hacer el de Microsoft... Se dice... Que el juego está inspirado por un juego que se llama The Outfoxys de Namco... Que fue del 95... Cuatro años antes del primer Smash... Que básicamente es el mismo Mecánicas... Pero pues más sangriento, ¿no? Para Arcade... Dirigido por Masateru Uemada... Lo voy a checar... Ajá... Entonces eso también está interesante... Y nunca se ha reconocido oficialmente... Pero... Pues es... Salen las plataformas con un corte horizontal... Estás brincando... Te tienen que sacar los personajes... Eh... Sería una casualidad fuerte... Que es posible... Pero... Pues... Está muy directo, ¿no? Ya, guau... Pues bueno, Fire... Fire Artemio... Antes de... De continuar... Quiero decir... Neta... Me encanta hablar con ustedes... Está... Aprendo muchísimas cosas... Ahorita aprendí como... No sé... No sé cuántas cosas ahorita... Y... De verdad, muchas gracias... La verdad... Me... Me... Me enganza el programa... No... Mil gracias... Gracias a ti... Y este... Y también pues muchas... Nuevamente reitero... Muchas gracias por tomarte el tiempo... La investigación que haces para tus videos... Y la producción... Es un trabajo bestial... Que todos sabemos que... Que es mucho más del que se cree... Entonces... Este... Pues gracias... Y síguele... Síguele así... Gracias... Ahorita que nos vayas a contar... Todo eso... También a mí me gustaría agregar... Que es algo que ya le he dicho a Champ varias veces... Pero... Yo pensé que en español... No habría la audiencia para... Para algo tan clavado como el canal de... Plano de juego... ¿No? Que es sobre diseño... Y como meterse un poco más... Y análisis... Y... Y... Cuando... O sea... Ya me habían referenciado a plano de juego antes... Varios años atrás... Y lo había checado de reojo... Pero fue como... Pues está bien... Pero ahora ya es como un fenómeno... Un monstruo ahí... Y me encanta cada... Cada capítulo... Ahora sí voy al día y lo estoy viendo... Y de hecho varias de mis investigaciones... Me da gusto tener que echarme uno de tus capítulos viejos... A veces para ver como... Ah mira ya abrió el champ de esto... Vamos a ver que... Que datos le puedo sacar de ahí... Para no tener... Ya hizo la tarea... Déjase la copio... Pero sí cuéntanos... Cuéntanos de qué va... Para que los que no te han escuchado... Sepan un poco más... Y también si puedes ahí tantito... Del juego en el que andas trabajando... Sí claro... Pues bueno... Este... Mi canal... Eh... Lo empecé hace tres años... Se llama... Plano de juego... Eh... Es un... Como ahorita dijo Fire... Es un canal... Que en su gran mayoría... Me dedico a hacer análisis... De... De mecánicas... Un poco de filosofías... Pero sobre todo como... Pensar un poco en mecánicas... Para ayudar al game design... En los videojuegos... Entender... Que si está bien... Y que está mal... Con... Con... Claramente... Una... Toque de opinión mía... Eso es como... Lo que hace... Es como yo lo describo... Y... Pues... Más que nada... Son videos de... Escuchándome hablar por... Veinte... Treinta minutos... O hasta cuarenta... Y... Eso ha sido mi bebé... Y he conocido a muchas grandes personas... Gracias a ustedes... Como... Gracias a ellos... Como ustedes... Entonces ya estoy nervioso... Este... Como se pueden dar cuenta ahorita... Este... Y bueno... Mi canal es Plano de juego... Me pueden seguir en Twitter... Como... Arroba Champ Casillas... Y... También estoy siendo... Ahorita... Estoy trabajando como game designer... En... Halber Studios... En Guadalajara... Estamos haciendo el juego... Nine Years of Shadows... Que está... Destinado a salir... En dos mil... No... Ok... Si puedo decir... Dos mil veintidós... Para Switch... Y Steam... Que es un juego metroidvania... En el cual vamos a... Este... Estamos haciendo un homenaje... Para... Sobre todo... Juegos como Demon's Crest... Y Mega Man... Y un poco Castlevania... Es un... Me encanta ahorita lo que estoy trabajando... Si quieren seguir las redes de Halber... Es... Arroba Halber Studios... Pueden seguirlo en Twitter... Si... En Twitter... En YouTube... Y pues chequen Nine Years of Shadows... Pues... Se pueden también... Eh... Muy importante... Pueden checar Nine Years of Shadows... En Steam... Este... Y pueden este... Ir apartándolo... Eh... Eso nos ayuda muchísimo a nosotros... Así que si... Si lo están escuchando... Si les interesa... Pueden ir a Steam... No les cuesta nada... Y no más pónganlo ahí... Como en su wishlist... De hecho... Todas las ligas van a estar aquí... En la descripción... Para todos los interesados... Tanto en la del podcast... Como en YouTube... Si... Es el único y original... Guadalajara... Entonces ahí estén formados... Día uno para... Primero en el wishlist... Y después para que ya lo tengan... Es una gran propuesta... De este estudio... Que va empezando... Muchas gracias... Pero también hay otro... Hay otro... Eh... Guadalajara... Viña... Este... Se llama Beat Up... Este... De Cosmogonia... Sí, sí... Bueno... Sí... Este tiene más tiempo... También... Gran amigo el Roy... Y... Bueno... Otros que estaban antes... Y ya no... Y así... Pero sí... Esperemos que... Que lo veamos pronto también... Beat Up... Efectivamente... Esperemos que lo veamos pronto... Pues muchas gracias de nuevo... Por estar aquí... Gracias a la audiencia... Que nos... Acompañó hasta acá... Creo que este va a ser... El episodio tal vez más largo de todos... Y de hecho... Siempre dices lo mismo, Fayer... Pero... Yo me repito a mí mismo... No... Me refiero... Me refiero a que no lo... No lo hemos logrado pasar todavía... Nos quedamos siempre cortos... Siempre decimos esa promesa... Y a la hora de... De quitarlos... Los... Este... Los brincos... No... Quedan... Quedan más cortos... Si... Si sí es el más largo... Si sí es el más largo... Me pido una disculpa... Porque yo sé que tiendo a hablar muchísimo... Perdón... Así que... No es culpa de todos... Espero que les haya gustado... Sí... Somos culpables... Nos declaramos todos culpables... Se supone que... Me acuerdo que Fayer decía... No, no... Es que un podcast tiene que ser de menos de 15 minutos... No, nunca... Ah, ya sé... Nunca he hablado menos de 15 minutos en mi vida... Pero me decías... Tiene que ser de... De menos de una hora... Porque si no... La gente se va a aburrir... Eh, no... Era nomás para que no duráramos cuatro horas... Pero... O sea... En esta conversación que te... Desde que empezamos a hablar con Cham... Nosotros... Detrás del micrófono... Ya llevamos un rato... Ya llevamos un buen rato... Este... Sí... Se nos fueron ahí las pláticas... De otras tantas cosas... Sí... Podríamos haber hecho dos podcasts... De lo que hablamos... Pero a lo mejor ahí hay una conexión... Guiño-guiño... Hacia plano de juego después... O otras cosas... Ah, sí... Y ya tendremos a... A Cham de nuevo... Que nos venga a platicar... Del lore de Kingdom Hearts... Uy, no... Aquí... Esperen... Aquí va a ser... Este... Dos días enteros... Este... Hablando... No, sí está... Pero sí... Sí me encantaría... De hecho... Este... Si quieren... En otra vuelta... Yo estoy dispuesto a regresar... Estoy dispuesto... Estoy fascinado... Así que... Si me invitan... Aquí voy a estar... Muchas gracias... Muy bien... Pues a la audiencia... Muchas gracias por escucharnos... Este... Ya saben... Vida entre bits... Nos pueden escuchar en... Anchor.fnm... Diagonal vida entre bits... Y... Si nos están escuchando en YouTube... No se les olvide... Darle like... Comentar y todo eso... Que siempre es muy valioso... Y nos ayuda... Si nos están escuchando a través de una plataforma de podcast... Y tiene manera de... Estrellitas... Likes... Lo que sea... También es muy apreciado... O déjenos sus comentarios... En nuestras redes sociales... Apreciamos mucho... Y nos da mucho gusto leerlo... Cómo vivieron ustedes estos juegos... Sus experiencias... Sus comentarios... Qué les pareció... Del capítulo... Y también... Sus vivencias... Este... Pues sí... Ya nada más queda... Redes sociales... Artemio... Cómo te encuentro la gente... Eh... Me encuentran como Artemio... Y en el sitio que tengo... Que se llama... JohnKarachaco.net... Encuentran algunos de los proyectos... En los que estoy trabajando... Dos notas... Que... Que no mencioné del juego... Una es que... Siempre me gustó... Y me llamó la atención... Que tuviera en opciones... La opción de The Flickr... Que permite... Eh... Hacer que por video compuesto... Se eliminen ciertos artefactos... Quitando y poniendo una línea extra... En el estándar de video... En el TCC... Eh... Cosa que la suite 240p... Si permite hacer... Y... La otra... Que... Siempre me dio mucho gusto... Es que... Fue co-desarrollado por GameArts... Entre lo que dijiste muy al principio... Y ellos... Este... Pues les tengo un cariño especial... ¿No? Son los creadores de Lunar... De Grandia... Alicia Dragon... Sylphid... Texter... Y bueno... Nada más quería anotarlos... Fire... Tus redes... Sí... Yo pensé que estabas tratando de empujar... La duración del capítulo... Para vencer... El último campeón... Este... Yo estoy como... ArrobaFireDev en Twitter e Instagram... Y pues muchas gracias de nuevo por escucharnos... Gracias... Bye... Hasta luego... Gracias...